A ver, ¿cómo debería empezar esto? Llevo un montón de tiempo sin subir vídeo, y así de la nada quiero desearles feliz navidad a todos mis suscriptores. Pues claro, mis equistadores y equistadoras, hace mucho tiempo que no hablábamos verdad, volvió su equistamsito querido y esta vez no se irá. Volveré a hacer vídeos, y más ricolinos que nunca, de verdad lamento haber estado tanto tiempo inactivo. Esta vez no tengo una excusa, pero en cambio tengo muchas ganas de hacer vídeos. Tengo ganas de continuar con lo que había dejado en pausa, y darles el trato que se merecen mis queridos suscriptores. Es que de verdad, más de 7 meses sin subir vídeo y todavía siguen aquí, incluso se han suscrito más personas al canal. Y tal vez se pregunten por qué estoy diciendo esto ahora, pues la verdad es que estaba pensando subir un capítulo del modo historia, pero el vídeo todavía no está listo, y quería desearles feliz navidad a mis suscriptores y amigos. Ha sido un año con bastantes cosas, hemos reído, hemos llorado, hemos tenido momentos efímeros y también momentos que recordaremos toda la vida, y aunque este año esté a unos días de terminar, eso solo significa que hay la posibilidad de que el 2017 sea un año mucho mejor. Quien sabe, tal vez tú que me estás viendo puedas cumplir las metas que en 2016 no pudiste. Puede que para algunos en 2016 no hayan habido más que cosas malas, pero te aseguro que el 2017 puede ser uno de los mejores años de tu vida, eh, pero solo si tú le pones empeño. Puede que este vídeo no tenga tanto curro en edición, pero las palabras que dije les aseguro que vienen del fondo de mi cocoro. Sin más que decir espero que pasen unas lindas fiestas, nos vemos hasta la próxima, sayonara.